Hablamos de una noticia con la que nos desayunábamos en la mañana de hoy, tiene que ver con el aumento de los combustibles. Sí, otra vez hicimos una recorrida. 65 pesos con 84 litros de nafta super y 74 con 41 la premium. Sí, YPF aumentó un 3,5% sus precios desde hoy y muchos usuarios se enteraron al cargar esta mañana. Bueno, la verdad que me sorprende, o sea, yo ya había escuchado que iban a aumentar pero no sabía que era a partir de hoy. Recién me entero que me estás diciendo bolas. Pero es como todo, sigue aumentando las cosas y bueno, parece que no tiene techo esto. No tengo idea de nada, me siento hablando ahora. Sube, todo sube y la gente asegura que tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes porque el combustible es un presupuesto que impacta en el bolsillo. Y la verdad que hay que hacer algunos malabares, hay que dejar de tener ciertos lujos, a lo mejor en los alimentos, ¿no es cierto?, en la cuota de algún club o algo, o sea, hay que reacomodar todo para ir, tratar de tapar en el agujero, digamos. El auto no tiene gas, es a nafta y bueno, la verdad que gasta bastante. Para ir a trabajar y moverse, yo lo utilizo y bueno, es un dolor de bolsillo la verdad, la nafta, el combustible. La empresa estatal dio el puntapié y se espera que el resto de las petroleras la sigan. En épocas de vacas flacas, toda sube es un golpe que la mayoría de los usuarios asimila con resignación. Todo aumenta, así que no sé, chicos, la verdad que ya estoy cansada de todo. Resignación. Sí, y sí, ya no me sorprende. Y mirá, uno ya se va acostumbrando a todo esto, pero al bolsillo afecta a cualquier cantidad. Personas como nosotros que trabajamos todo el día en la calle, la verdad que a fin de mes el impacto es tremendo. Pero bueno, uno se va adaptando a lo que es pandemia, a lo que es el aumento de la nafta, al aumento de la comida, de todo lo cotidiano día a día. Así que es agachar la cabeza y darle para adelante porque otra no queda. Es normal que acá aumente todo, es así. Y bueno, hay que acostumbrarse, no queda otra. Es la ley de la vida, lamentablemente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Acostumbrarnos.